los músicos y el encanto para una fiesta de casar a siri matrimonio una familia había contratado una banda de músicos esta tenía un contrato para todo el día pero cuando llegó la noche los músicos ya estaban borrachos es que habían tomado mucha cerveza pero como estaban borrachos ya no les importaba nada el dueño de la fiesta les daba más cerveza para que toquen ya era cerca de las 12 de la noche que decidieron irse se fueron tocando por la pampa tomando y tocando así tan borrachos en la noche se les apareció un hombre para ellos era como si fuera de día ese hombre les dijo les voy a pagar todo lo que quieren señores músicos bueno hicieron otro contrato entonces les hizo caminar por una ciudad los músicos asombrados pero antes de entrar por la puerta uno de los músicos se quedó se quedó a orinar cuando todos entraban él se ha desesperado porque no acababa de orinar y de pronto se cerró la puerta el músico empezó a tocar la puerta pero nadie le habría tanto fuera que tocó se alcanzó entonces furioso se decidió seguir caminando mientras tanto se escuchaba la banda así el músico llegó a su casa en la madrugada más tarde las esposas de los demás músicos preguntaban dónde están sus compañeros él un poco mareado le dijo se fueron a tocar a otro sitio cuando estuvimos viniendo se hizo la contrata al saber la noticia todos los familiares decidieron ir al sitio él los llevó es aquí dijo los familiares sólo vieron un cerro y se escuchaba en la banda de músicos entre ellos se miraron el músico dijo esta parte del cerro era una puerta dorada y ahora no hay nada sólo estas rocas nomás así que durante unas semanas seguía tocando de día y noche esto ha disminuido cada día poco a poco por este motivo se dice que cuando contratamos una banda de músicos se deben irse antes de medianoche a su comunidad porque les puede coger el encanto muchísimas gracias estaremos subiendo más vídeos